Volkswagen de México, IDEA Guanajuato y la Dirección General de Innovación de León invitan a participar en la convocatoria Desafío Volkswagen Guanajuato 2.0. Esta va dirigida a estudiantes de licenciatura en universidades públicas o privadas que busquen aprender más sobre innovación y tecnología, además de vincularse con empresas del gremio. Los universitarios podrán conformar equipos de hasta cuatro integrantes para participar en los proyectos hidrógeno como uso de fuente de energía alterna, digitalizar mis objetivos de desarrollo salarial y comunicación digital 4.0. El primer lugar ganará un viaje al laboratorio SEAT COF en Barcelona, España, el segundo lugar un iPad y el tercero una beca de idiomas. El registro se podrá realizar a partir del 22 de enero de 2023 en la página oficial de Volkswagen y una vez finalizada esta etapa comenzarán las actividades de Botcam, Mentoría y Coaching, BW Tank y Our Ceremony. La ceremonia de premiación se prevé para el mes de agosto de 2023 y los jóvenes triunfadores realizarán su viaje al SEAT COF en noviembre. Con información de María Valencia, TV4 Noticias.